Si estáis viendo esto en YouTube, que lo subiré hoy, tenéis por aquí la línea de tiempo para que saltéis el sponsor, ya que bueno, os voy a enseñar un combo de batido de Procis, ya que como estoy bastante malo, no he comido prácticamente nada y hay que llegar a las proteínas diarias. Así que los que estéis viendo esto en YouTube tendréis por aquí una línea de tiempo para saltar el momento en el que reaccionamos a la de Agustín. Los del directo os lo vais a tener que comer, lo siento mucho, ya que hasta el día 16 vais a tener hasta un 80% de descuento en Procis. Y nos vamos a hacer el batido de los dioses. He traído hasta báscula y todo. Un poco sucia, eso sí, pero he traído báscula para hacernos el batido de los dioses con las proteínas que tengo por aquí, que ya de paso las acabo. Tengo por aquí el shaker. Ahí está. Lo ponemos en la báscula. Le damos al cero. Y primero de todo, para ya terminar esta proteína, tenemos la de Coffee Caramel. Es caramelo, en plan caramelo. Es café con caramelo. Siendo sinceros, es de las proteínas más ricas que he probado. Normalmente las de vainilla, chocolate, fresa empalaban bastante, por lo menos a mí. Y esta, teniendo en cuenta que yo no soy muy fan de las proteínas, está bastante bien, la verdad. Yo es que no suelo tomar muchas proteínas porque prefiero comer, la verdad. Prefiero comerme algo sólido a tomarme un batido. Pero hoy que estoy malo y no me apetece comer, pues ha llegado el momento de terminarla. Queda muy poco de esta, así que la voy a terminar por aquí. He traído la báscula para pesar más o menos cuánto es. Entonces, llevo 9 gramos. 15 gramos. Me voy a hacer un batido bastante grande. Normalmente no lo hago tan grande, pero... Ya digo, hoy no he comido prácticamente nada y hay que llegar a las proteínas. Lo voy a tomar con agua. Lo tendría que haber tomado con leche, ya que está más bueno, pero se me olvidó. Eché agua. Me cago en todo. Tengo por aquí... Tengo que rebañar. A ver, yo normalmente cuando me hago un batido suele ser de como mucho 50 gramos, no más. Pero hoy, ya digo, es un día excepcional. Creo que ya no queda casi nada. Echamos los últimos gramillos. Hay que aprovechar todo, amigos. Ahí está. Y voy a añadirla en la aplicación para hacer el conteo de las proteínas que he tomado hoy. Ya que estando malo, ya digo, es que no apetece comer. No apetece comer. Tendría que haberle echado leche. Con esta aplicación, pues, cojo el código de barras, lo añado por aquí y pongo 38 gramos. Y esto tiene 28,1 gramos de proteína. Añadimos esta. Ahora vamos con la siguiente. Voy a hacer una mezcla extraña, ¿eh? Voy a hacer una mezcla muy extraña. Ya que por aquí tenemos... Esta ya está acabada. Esta ya está acabada. Siendo sinceros, a esa le doy un 8. Es de las que más me ha gustado de proteína. Café con caramelo, encima con leche, está muy buena. Está muy buena. Esta es de... Cookies and Cream. Esta, para tomarla sola, me da un poco de asco. Esta, para tomarla sola, no soy muy fan, ya que tiene como tropezones de galleta que cuando lo mezclo con leche o con agua me da un poco de asco. Pero, en cambio, para hacer como papillas con más cosas, con crema de arroz y eso está buena. Pero, para tomarla sola, da un poco de asco. A mí, por lo menos. Huele bien y sabe bien, pero la textura es extraña para tomarla sola. Pongo el 0 por aquí. En la báscula. Y creo que esta va a ser menos, ¿eh? Todavía. Esta queda poquísima. Esta creo que fue de las primeras que pedí en Prozis. Y ya llevo con Prozis un año y medio, ¿eh? ¿Quién lo diría, amigos? ¿Quién lo diría? Un año y medio ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Buah, de esta no voy a echar prácticamente nada. Ya se acabó. 5 gramos y ya está. Ya se acabó. No hay más. Pues nada, de esta 5 gramos. Menos mal que me traje la otra. La última. 5 gramos, ¿no? 5. Ahora, bueno, tengo que meter el código de barras. Ahí está. 5 gramos. Esto es una mierda. 5 gramos. Uf, y esto va a ser muy raro, ¿eh? Esto va a ser muy raro ya que... Ahora voy a añadir sabor mango y melocotón. No, no caduca. Esta caduca en... 2024, mayo de 2024. Esta caduca en... No, octubre de 2024. Y esta que es de las últimas que pedí, abril de 2025. Tardan bastante en caducar. Y esta es de mango y melocotón. Voy a hacer una mezcla extraña, pero ya digo. Es que si no, no voy a tomar casi proteína hoy. Vamos a meterlo ya por aquí y añado los gramos. Esta está bastante llena, ¿eh? A ver. Siendo sincero, estas no son las mejores proteínas de Procis. Las mejores proteínas de Procis solamente hay de sabor vainilla, chocolate y fresa. Sabores normales. Esta es una proteína buena, pero no es de la mejor que hay en Procis. La mejor es bastante más cara. Pero ya digo, es que yo no suelo tomar mucha proteína de esta. Yo prefiero comer. El único suplemento que me tomo yo en el día a día es la creatina. Nada más. No tomo proteína porque ya digo, prefiero comer. Cuando empiece la etapa de volumen, pues igual, pues sí me sale tomar batidos. Por estar hasta la polla de comer. Pero ahora mismo prefiero comer algo sólido. Y de aquí voy a echar, pues eso, 30 gramos. Y os voy a hacer una mezcla muy rara, ¿eh? Esta para tomarla sola está buena. La de mango y melocotón. Yo nunca había probado en plan proteínas así tropicales. Y la de mango y melocotón, para tomarla con leche o con agua fría, es como un bifrutas. A ver, no te vas a ver tan rico, ya que los bifrutas saben en plan tienen azúcar. Pero, ya digo, yo no soy muy fan de las proteínas y esta está buena. Le doy, pues, igual un 7 de 10. Me gusta más la de caramelo y café. Así que por aquí tenemos el shaker. Va a saber horrible esto, va a saber a rayos. Estoy mezclando mango con melocotón. Cookies and cream y coffee caramel. Va a saber horrible. Yo estoy pensando en pillarme la creatina, pero es que empecé hace poco en el gym y no sé qué hacer. A ver, yo, cuando me preguntan por Instagram, si eres una persona normal, que no vas a competir y no vas a hacer nada, el único suplemento que recomiendo es la creatina. La proteína la puedes obtener de otras formas. Es mejor que tomarte un batido y comprar pechuga de pollo. Pues una buena pechuga de pollo o un buen, yo qué sé, un buen trozo de ternera. Es mejor que los batidos. Bueno, claro, si eres una persona que le cuesta comer, que tienes que consumir bastantes calorías, pues esto te ayuda. Pero si eres una persona, pues normal, que come normal y que le resulta fácil, pues comer la creatina, para mí es el mejor suplemento. Yo he entrenado muchos años sin tomar creatina y ahora, bueno, sí, dos años más o menos tomando creatina y la verdad que a mí personalmente me ha ayudado. Igual es algo psicológico, pero yo sí lo he notado. Buah, esto va a saber ahora ellos, amigos. Va a saber horrible. Es que, tío, he mezclado cosas que no se pueden mezclar. Mierda, no añadí. Esperad un momento, que al final no añadí la de mango. A ver cuántas calorías tiene este batido. Son 30 gramos. Este batido tiene 277 calorías y tiene 54 gramos de proteínas. Bueno, no está mal. Luego creo que me voy a tener que tomar más, ya que yo ahora mismo, teniendo en cuenta lo que peso, tomo al día unos 150-160 gramos de proteína. Efectivamente, sabe horrible. Está horrible. He mezclado dos sabores que no se pueden mezclar. Buah. Me va a costar terminarlo, eh. Tendría que haberme tomado primero la de café y caramelo y galleta. Y no mezclarla con la de mango, eh. Me están entrando sudores fríos, tío. ¡Ay! Me están entrando sudores fríos. Estoy teniendo... Esperad un momento, me ha entrado calor, eh. Os lo prometo. Hostia, qué mal. Hostia, qué mal. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No, no, me ha entrado mucho calor, eh. Me ha entrado mucho calor, tío. Qué mal sabe. Qué mal sabe. Exactamente. Recordatorio. Nunca mezcléis mango, café y galletas. No sabe bien. No sabe bien. Buah, qué mal, qué mal. Bueno, veámoslo de Agustín. Veámoslo de Agustín. Mientras tanto, mire terminando esto poco a poco. Por si no lo sabéis, Agustín ha hablado de toda la polémica del torneo, de Fortnite, muchas más cosas y, bueno, pues nos ha dedicado unas palabras muy bonitas. El chat estaba buscando mandanga y es una auténtica realidad. O sea, el chat estaba buscando mandanga. El chat, si el Rubio decía voy a nerfearlos más, le decía al Rubio, el cuadro no para de quejarse. Cuando nosotros no hacíamos nada o lo que sea. Esto se refiere a que el chat como que había metido bulla entre la gente de los streamers y todo eso para generar, pues, beefs. Para generar, pues, esas cosas. No lo sé, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Así que en este caso los chats estaban bastante picones para que los streamers se enfadasen. ¿No se escucha? Si se escucha, cabrones. La verdad es que lo subo, pero si se escucha. Ya me habéis rayado. Continuemos. Y yo hablando con Rubius, para empezar dije, esto se soluciona muy fácilmente, ¿vale? Separando al escuadrón, porque entre los cuatro somos muy buenos, ya está. O sea, yo creo que si hay un próximo torneo, yo lo que haría sería hablar con el escuadrón y decirle, bro, escuadrón, no podemos jugar juntos. Somos demasiado buenos o la gente es demasiado mala. En esa discusión no voy a entrar. Te lo dice Agustín que lleva cinco años jugando Fortnite casi todos los días. Hombre, Agustín, es normal que a gente que lleva años sin jugar o que juega de manera ocasional, pues, lo revientes, tío. Es algo completamente lógico, ¿no? Creo que cualquier persona que entienda un poco de videojuegos sabe que una persona que juega ocasionalmente un juego, encima dedicándole tantas horas al día, es normal que una persona que juega ocasionalmente, de vez en cuando, incluso lleva años sin jugar, aunque haya jugado en un pasado, pues, obviamente, la otra persona te va a reventar el culo. De verdad, joder. O sea, yo he dicho a gente que, de verdad, digo, ¿cómo te puedes dedicar a los videojuegos? Me quedo a veces patidifuso. Me quedo a veces patidifuso. Pero puedes dedicarte a los videojuegos y ser malo, ¿no? Tener otras cualidades como tal de creador de contenido. Me quedo a veces en shock viendo a gente que se dedica a los videojuegos. Pero bueno, como iba diciendo... Sí, es que el problema principal aquí, repito, el problema de raíz, aunque penséis que no, lo tuvo el Rubius por permitir que jugasen juntos, tío. De primeras, teniendo en cuenta los cabronazos que son, que sabes que van a ir a ganar por todas, con todo y todos, tío, pues, contrólalos, ¿sabes? Contrólalos. Pues, que de verdad, tío, sabes de sobra que estos tryhards van a ir a intentar, pues, ganar a todos, pase lo que pase, aunque tengan que humillar a los otros. Compartimos un poco la versión de los asuntos. Rubius dio su versión. Nosotros le dimos la suya. Lo vimos guay. Al final, también, lo único que queríamos nosotros saber es si él también sentía que se había calentado mucho con nosotros y al final le dijo que sí, que, de hecho, pidió perdón en el directo y tal, y que el chat estaba muy alterado y que tal que cual. Y nosotros, pues, obviamente, por nuestra parte le dijimos, pues, brother, si a ti te ha molestado lo que hizo Vicente, pues, lo sentimos todos, aunque algunos no tengamos nada que ver, como, por ejemplo, yo. Y yo también le hice saber que a mí no me gustó que estuviera todo el puto torneo llamándome llorón cuando yo no estaba diciendo nada. Él me dijo... A ver, en este caso, en eso tiene razón Agustín, en este torneo él no dijo nada. En plan, antes del torneo no había dicho nada. Eso sí, verdad. O ya, bro, pero tú estabas en directo y al final tú eres parte... Yo estaba caliente y tal, y bueno, que al final, chicos, quien se pelea se desea, porque es que me da mucha pereza las cosas tóxicas, la verdad. Aquí empieza. Primera mención a los canales de salseo y la comunidad que estáis aquí. Escuchad con las orejas que se viene. Primera perlita. Lástimos a la sociedad lo que le gusta es ver el salseo, pero da lástima que personas solo vean... Al menos, tío, a mí me gustaría que la gente se diera cuenta ya de que a la gente le encanta el salseo y que lo que diga un canal de salseo o lo que diga un fandom de salseo no es la realidad. Es lo único que me quiero que... O sea, quiero que... Acaba de decir que lo que digo yo no es la realidad. O sea, que todos los que pensáis que mis vídeos, lo que transmito y lo que os digo es la verdad absoluta... ¿Con qué caro os quedáis? ¿Con qué caros os quedáis cuando Agustín os esté diciendo que con mis vídeos no os transmito la verdad absoluta? ¿Cómo te quedas? La gente se empieza a dar cuenta de la pereza que da esa comunidad porque parece que es nuestras comunidades, pero es como una comunidad... Luego vais a ver un mensaje de la comunidad de Agustín que es una joyita, tranquilos. Está al final del vídeo. No tiene desperdicio. Te ha podido dejar un sector de cada comunidad en todas las comunidades. Entonces, toda la comunidad tiene un... Espera, que se traba el ordenador. Ha petado. Un poquito de toxicidad porque siempre está alguien de la comunidad tóxica general, ¿sabes? Y es como... Pero no pasa nada. A ellos les gustan el salseo. No pasa nada, que lo disfruten, pero al menos, coño... Que no vayan por ahí como predicando la verdad. Es como... Hermanos... Alabadme. Arrodillaos. Os voy a predicar la verdad absoluta. Y cualquier persona que esté en desacuerdo conmigo, miente. Nada. Agustín tiene que ser un personaje de ficción cómico, tío. ¿Cómo puede ser un personaje real? ¿Cómo puede decir que vamos predicando la verdad? ¿Esto qué es? Somos curas. Somos pastores del Señor que vamos predicando la verdad de la polémica. Tío, eres prácticamente un difamador, bro. What the fuck? Prácticamente un difamador, bro. What the fuck? Luego vais a ver lo que he difamado yo. Tranquilos que se viene. Eso. Lo de las cuentas de leaks de Fortnite publicando. Aquí está cabrado también porque ha habido cuentas de leaks en plan cuentas de Fortnite que suben clips y todo eso. Subiendo clips tóxicos que a Agustín le han molestado. Este es el clip más tóxico o polémico de todo el torneo del Rubius. ¿Me pareció? O sea, vuelvo a repetir, que lo publique una cuenta de Twitter que se dedica al salseo rollo para buscar Interacts. Es lo que va a gente dando en el mundo. Que lo publique. Not Palolix o Jorge Most me parece penoso. Y una cuenta que está hecha para sumar a la comunidad, recha a la comunidad y deja mal a la comunidad porque haya un clip tóxico en un torneo de 6-7 horas. Y tú no pones nada más que el clip tóxico como cuenta oficial de leaks del Fortnite de la comunidad y tal y cual. Que supuestamente tienes que aportar a la comunidad cosas positivas, ¿sabes? Y ya de última diría que una cosa también que me ha sorprendido bastante. Después de todo chill, porque ya está todo hablado con el rubiet y tal y todo perfecto, es que también vi varios clips, que no voy a decir nombres, pero varios clips de creadores de contenido súper grandes que como que... A ver, a ver cómo explico esto sin que parezca que, yo qué sé, que estoy llorando otra vez. Sin llorar. Simplemente me sorprende. No voy a cambiar el pasado ni el futuro. No estoy llorando, me da igual. No voy a cambiar ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Pero sí que es verdad. No voy a cambiar ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. No estoy llorando. Que ver a creadores. Grandes, grandes, grandes. Yo creo que esto va por el URONPLAY. Ya que... En el vídeo del canal principal... Lo puse... Un clip en el que URONPLAY y su squad decían lo siguiente. Atención que es importante para luego también. Por aquí está. Fijaos. Ahí lo tenés, victoria, hala. Aquí quedan ocho. Otro equipo más. Segundos, tío. Segundos otra puta vez, ¿eh? Top dos, tío. Han ganado lo mismo, creo, ¿eh? Han vuelto a ganar los pros otra vez, tío. Oye, está muy bien, ¿eh? Han vuelto a ganar los mismos, tú. Pero, what the fuck... Es que esta gente, por más que la nerfes, tío, son muchas... Es que son muchos años jugando, tío. Sí, por el siguiente torneo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ponerle? ¿A Copitajo? No. Habrá follón porque no, yo que sé, no los invitarán y habrá follón. Luego también hay un clip en el que dicen más cosas. Pero, yo creo que lo que se... A quien se está refiriendo aquí Agustín es Auron y es Squad. Yo creo que sí. Pero grandes. Pero grandes, ¿eh? Diciendo... A ver, era como un grupo de jugadores con algún creador grande que llegó al top 2. Si no me equivoco, al top 5. Sí, top 2. Encima de la Squad de Auron quedó top 2, creo que en la primera partida. Y quién había quedado último... No me acuerdo cómo se llama. Ese chico. ¿Cómo se llama? El que estaba en la Squad de Auron. Que había quedado... El último junto con el escuadrón salchichón. ¿Cómo se llama, tío? Y luego otra vez al top 5 del torneo. Este, ¿no? De escuadrones. Imantado, exactamente. Imantado. Joder, no me salía. Y como que decían... ¡Guau, tío! Es que si existieran los pros... Perdón, como que si no existieran los pros... Nosotros seríamos los que ganaríamos. Y es como, pero, bro, sería... No sé, corregidme si me equivoco. Porque me da igual y no cambia nada. Pero yo lo veía y me quedaba como rollo. Pero, bro, si no existimos nosotros... Es verdad que gana tu escuadrón. Pero hubierais ganado, según lo que estás diciendo, las dos partidas. Entonces, los pros hubierais sido vosotros. No, Agustín, no es comparable. Porque estás comparando a gente que juega ocasionalmente a Fortnite o que llevaba años sin jugar y ha vuelto por la nueva temporada con Diego, que juega Fortnite prácticamente todos los días. Con Vicens, que es igual. Con Grefg, que aunque no juegue Fortnite todos los días, lo juega de manera, pues, muy continuada y es muy bueno. Y con Ampeter, que más de lo mismo. Entonces, creo que no es comparable para nada, ¿no? Entonces, tú el problema lo tienes en que no has ganado tú, sino que has ganado otro escuadrón. O cómo va el rollo. Y también me sorprendió que... Claro, el problema es ese, sí. ...equipos que llegaban a la final constantemente. Que todo se haya centrado en el escuadrón se ha dicho en el hating. ¿Por qué? ¿El hating? ¿Qué es el hating? Llegó a todas las finales de los torneos. Pero como no ganaba, porque nosotros, por X o por Y, lo acabamos haciendo mejor, o lo que sea, o el escuadrón, tomaba mejor decisiones, nadie habla del segundo lugar. No lo entiendes, Agustín. De Iper no habló nadie, en este caso lo primero. Porque no estuvo involucrado en la primera polémica que Rubius enfadó con Vicens. Lo primero. Lo segundo. Con Iper no se enfadó nadie porque no ganó ninguna partida y no fue nerfeado y luego no se lió la que se lió más tarde. Entonces no es comparable. Si Iper hubiera ganado una partida y se hubiera liado, tampoco. Porque lo hubiera nerfeado y hubiera pasado lo que pasó con vosotros. No hay más. Agustín no entiende que la polémica con el escuadrón sechichó ya empezó antes de que el torneo iniciase. Nadie habla del tercer lugar. Nadie habla sobre la gente que era top 2, top 3 o top 4, pero la gente que quedaba top 2, top 3 o top 4 quedaba top 2, top 3 o top 4 en todas las partidas. En todas. Y Iper, si no me equivoco, llegó al top 3, top 2, top 3, top 4 de la primera partida, de la segunda partida en escuadrón, de la tercera partida en solitario, ganó una partida en solitario y jugó otra. Y yo no digo que mal, que mal, que mal, solo digo, coño, que al final había mucha gente que mantuvo un performance en todo el torneo, partida a partida, muy superior al que, por ejemplo, nosotros mantuvimos una vez, fuimos nerfeados ya de última, del rollo que ya íbamos a pico, que ya era por divertirnos, y está genial, yo lo veo genial, de verdad, ese baneo. Pero había gente de la cual, no os hablo ni un solo poquito, yo entiendo que porque no son el escuadrón no, Agustín, no es por eso, es porque la polémica con ellos no había empezado, en plan, pues, con Hiper no hubo polémica porque el día antes del torneo no tuvo un beef con Rubius, no hay más, no hay más, es que es simple de entender, yo creo, ¿no? Pero era gente que en toda la partida se hacía una media de 10 kills, que los veía yo, si es que los he visto, me he visto el directo resubido, media de 10 kills, top 5, mínimo en todas las partidas y era gente que daba muchísimo la talla y que daba un montón Pues es un tema para comentarle a Rubius para el siguiente torneo, para que esa desigualdad que no se vio a simple vista un espectador normal del torneo, pues se dé cuenta y se corrija como tal, ¿no? O sea que sí, no hubo polémica, pero lo cual no quiere decir que no esté bien, ¿no? En plan, entiendo por dónde va. ... nivel, o sea, yo me acuerdo de estar viéndolo y decir, tío, esta gente no es igual de buena que nosotros, pero bastante buena y ya os digo, como que me ha dado la sensación de, joder, nadie ha hablado de nada más que del Rubius de Grefg de Agustín 51, ya está. Y luego, la gente dando reflejo y dando noticia al puto Grefg, al puto Grefg y a mí, bro, al puto Grefg y a mí. Pero ¿qué quiere Agustín que haga? En plan, ¿qué quiere que hagamos? Ponemos a Hiper, queda segundo y primero en la partida de Grefg, es un pro y ha ganado. ¿Qué quiere que hagamos eso? En plan, es que no, no entiendo, no entiendo. Bueno, luego vais a ver la solución para Agustín para estos temas. Es inquietante, cuanto menos. Agustín no, porque está en kick y porque nadie quiere funer a Agustín, pero Agustín opinaba igual que nosotros desde el primer día a Vicente. Más de lo mismo, pero nada, es que tío, es increíble todo en plan, a lo mejor tío, yo me acuerdo de estar, porque esto lo iba a hablar o antes o después, yo me acuerdo del día donde Vicente liqueó, a nosotros nos liqueó las normas. Cosa que iba a ocurrir en o fuera de directo, pero bueno, ocurrió en directo y eso le sentó mal a Rubio y ya pedimos disculpas. Pero bueno, yo no estaba haciendo nada, yo bajé al setup de Grefg y de repente él nos enseñó las normas y yo reaccioné y dije, guau, yo no voy a llegar ni al top 50 con esto, pero es una oración, yo decía, es una oración y es flipante, o sea, es una oración y es flipante, en plan, era como, ¿sabes? Súper, súper exagerado y tal, que creamos un montón de hype, ¿no? Y ya a partir de ahí la gente me empezó a insultar a mí y a faltar el respeto a mí por un clip de 15 segundos donde yo digo que es flipante porque es flipante, ¿no? Siempre hemos creído... Es raro que aquí no nos eche la culpa todo es culpa de ellos que generan toxicidad y sus comunidades que son gente que creen que dicen siempre la verdad. Cabrones. Atención que se viene la joyita, ¿eh? Por aquí se viene. ...de la comunidad hispanohablante y que nos cae muy bien y las cuatro veces que hemos podido compartir momentos con él en persona han sido muy divertidos, muy divertidos, de verdad. No puedo hablar de privacidad, pero muy divertidos. Y creo que el Rubius ha dicho un montón de veces y ha dejado claro que nos respeta y que nos valora como creadores, ¿sí? Entonces, por culpa del chat hay cuatro putos subnormales, cuatro langostinos... Hay cuatro putos subnormales, cuatro langostinos. Por culpa del chat, que es en que empezó la polémica liándola, ¿eh? Por beefs entre streamers, hay cuatro putos subnormales, cuatro langostinos... cuatro langostinos... Beneficiándose de un salseo, que sí, que de puta madre, hacerlo lo vais a hacer igualmente, y creando una ola de hating hacia... Hating. ...cinco creadores de contenido que para mí todos, la totalidad de ellos son personas que trabajan diariamente por aportar positivamente en la comunidad. Agustín tiene que tiene que tomarse algo antes de los directos, tío. Es un filósofo, es un filósofo incomprendido. Es un filósofo. Me gusta mucho filosofear. Es increíble, ¿eh? No sé, no sé qué he hecho, no sé qué he hecho. Ahora veremos qué he hecho. No os preocupéis que aquí me expone brutalmente, pero vamos a volver a escuchar esto, es que a mí me ha parecido este monólogo brutal. Entre lo del hating y eso... Cuatro langostinos. Cuatro langostinos, pero qué cojones. ¿Cómo que cuatro langostinos? Vamos a volver a escuchar esto. Cine, cine, cine. Siempre hemos creído y lo seguimos creyendo y pensando que... Bueno, esto lo vamos a saltar, lo de que sí, que Rubius y él se llevan bien fuera de cámaras, no sé qué. ...un montón de veces y ha dejado claro que nos respeta y que nos valora como creadores, tío. Entonces, por culpa del chat, hay cuatro putos subnormales cuatro putos subnormales, ¿eh? Este insulto totalmente gratuito. Este insulto de gratis, cuatro putos subnormales. ¿En qué momento yo le he faltado el respeto a Agustín 51? Por llamarle, no le he llamado nunca, llorón. Es que por llamar... Cuida la boquita, Agustín. Cuida la boquita. En plan... Langostino te lo permito, pero putos subnormal. Cuánto... Cuatro langostinos. ¿Cómo que langostinos? Beneficiándose de un salseo, que sí, que de puta madre, hacerlo lo vais a hacer igualmente, y creando una ola de hating hacia cinco creadores de contenido. Luego vais a ver la ola de hating que he creado, no os preocupéis que aquí lo vais a ver todo entero y es brutal. Que para mí, todos, la totalidad de ellos, son personas que trabajan diariamente por aportar... Aportar positividad, esto es brutal, tío. Esto es cín. ...positivamente en la comunidad. O sea, una persona que aporta positividad hacia la comunidad es una que insulta a cuatro putos subnormales que son langostinos. Y a mí es lo que más me duele ver cómo gente se posiciona del Rubius, se posiciona de... Debería haber dos bandos. El bando que se alegra de que haya pelea de creadores y que tal y que cual, que es el bando que ya está claro de cuáles son los putos subnormales. Pero, ¿y qué voy a llorar? En plan... Imagínate, se genera una polémica de mierda absurda entre Agustín, Gref, Vicens y Rubius. Y para Agustín lo que tendría que hacer es lo siguiente. Y de ver, debería existir el bando de la gente que dice, bro, si Agustín es la polla, Gref es la polla, el Rubius es la polla. Es verdad que tienen actitudes diferentes y han tenido un roce, un pique en Fortnite. ¿Por qué? ¿Por diferentes cosas? El Chaltatiri da igual, pero los cuatro son la polla. Debería haber dos bandos, el bando de la gente que se insulta a la gente que insulta y el bando de la gente que insulta a los creadores de contenido. No debería existir un bando que va con el Escuadrón, otro bando que va con el Rubius, porque yo creo que la gente que valora al Rubius también valora al Escuadrón y la gente que valora al Escuadrón también valora al Rubius. Básicamente, para Agustín lo que tendría que haber hecho, que tampoco hice mucho, luego lo vais a ver, esto es brutal, pero para Agustín como tendría que haber planteado bueno, en plan, imaginaos el gameplay de Minecraft de fondo. Bro, si Agustín es la polla, Vicenes es la polla, Gref es la polla, Rubius es la polla, tienen opiniones diferentes, son personas que se llevan bien, son la polla y, bro, han tenido un enfrentamiento en Fortnite por diferentes cuestiones, pero, bro, lo hacen por la comunidad. Disfrutemos. A partir de ahora haré eso. A ver, a ver qué tal, a ver, a ver qué tal. Y atención, que si viene la guindita final, esto ya no es un canales de salseo, putos subnormales, plan cuatro putos subnormales, que no sé quién serán esos cuatro putos subnormales, por lo menos que digan hombres, ¿no? Esto ya es dirigiéndose hacia vuestro predicador de la verdad. Aquí está leyendo un mensaje del chat. ¿Por qué me doy por aludido? Pues porque en esta polémica el único que ha superado las 300.000 visitas en el vídeo he sido yo. Entonces, me doy por aludido y esta persona del chat ese mensaje que ha dicho me lo dirija a mí. Le he faltado el respeto mucho a Agustín y he sido una persona que ha usado comentarios de niño de TikTok. Vamos a ver, vamos a ver lo que he dicho. No os preocupéis que vamos a verlo. Volvamos a escuchar el mensaje y lo escuchamos con todos. Soy un ser deleznable. La gente que gana de esto son los canales de salseo. He visto canales de salseo con 300k faltar del respeto de una forma muy mala y hace comentarios de niño de TikTok. Claro, pero bueno, es que es lo que toca, bro. Es lo que toca. Es lo que toca. Es lo que toca. ¿Os acordáis que Agustín... Aquí hice un edit cortando las partes en las que Agustín habla de lo que dije de él en el vídeo de las 300k. Vamos a ver las faltas de respeto en los comentarios de niño de TikTok que tengo hacia Agustín. Agustín había dicho que reaccionó un clip peor, que también estuvo comentando cosas en directo. Pues aquí lo tenéis, ya que estuvo comentando que el Rubius lleva llamándole llorón desde la presentación de los participantes del torneo. Aquí tenéis el clip al que se refiere Agustín cuando Rubius presentó a los participantes. Y finaliza diciendo que en este caso él no ha dicho nada ya que puede revisar clips en los cuales no va a encontrar ningún insulto o desprecio por las normas pero que entiende que se haya cabreado con Rev por contactar con Epic después de enterarse de las normas que había puesto. Oye, tío. Esto es la intro del vídeo. Viéndolo con perspectiva entiendo, ¿eh? Entiendo... Joder, entiendo la molestia. La verdad que me pasé. Me pasé. Yo creo que esto es incluso deleznable y denunciable. Nada, nada. Brutal. Brutal. Creo que merezco ser silenciado denunciado y que de por vida me cierren el canal por tal acusación tan grave. Hating. Hating en toda regla. Plan. No merezco ni seguir aquí. Vamos a cortar ya el vídeo porque estoy viendo que Agustín me va a denunciar hasta esta retransmisión. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Cuando coma esta Navidad langostinos me acordaré de él y diré joder estos cuatro putos langostinos que son normales que son. Jajaja.